Lelelelele Este sábado a la una y media Sábado 10 de mayo Desde el ayuntamiento de nuestra honorosa ciudad Se va a hacer el gran evento Se va a realizar un sincero homenaje Sincero, tierno y foral homenaje A una de las personas más ilustres Y así la comitiva municipal Inaugurará la guinda del pastel de este gobierno Que ha conseguido aplastar A todo el contubernio judio, masónico, hippies, malditos, bastardos Así que animamos Con estas manos de un artista artesano A que la ciudadanía Los hogares navarros Las familias que con tanta devoción Han ido andando a la javirada Que acudan este sábado a la una y media A la inauguración De una de las personas más ilustres De esta ciudad Mucina 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 Mucina